Hace años era una demanda que teníamos, sobre todo cuando había niños que transitaban de los diferentes núcleos para venir al colegio. Con el paso de los años esos niños crecen y actualmente no digamos que el proyecto que ahora está terminado está mal, pero en este pueblo tenemos otras necesidades. Necesidades que tienen que ver con la convivencia en armonía con los cientos de visitantes que reciben cada día, piden presencia policial permanente. El principal problema que tenemos ahora mismo es la densidad de tráfico que tenemos en la zona, a lo que hay que unir las cuestiones de inseguridad ciudadana, pues estamos detectando que hay numerosos hurtos y robos en la zona. Además, para ello se aliviaría esta situación si se ampliaran los espacios de aparcamiento o se mejorara la vía de acceso, dicen sentirse olvidados. Demandamos a las distintas administraciones que no se enfoque tanto en los proyectos, en la inversión turística, sino más también en las necesidades del vecino, que se nos tenga en cuenta en esa ecuación. Nuestro objetivo no puede ser otro que garantizar que los vecinos puedan vivir en unas condiciones razonables. Para reducir el número de vehículos en masca se pondrá en marcha el embarcadero, se mejorará el transporte público y se quiere limitar el tamaño de las guaguas. Estamos trabajando con la Dirección General de Tráfico para reducir el tamaño de los vehículos y tendremos que ir viendo ya a medio y largo plazo cuál es la capacidad de carga del espacio y cuál es el límite de vehículos que podrá entrar en masca y eso lo vamos a regular con toda seguridad. Un asentamiento rural con siglos de historia. Los vecinos llevan décadas con sus demandas. 80 viven aquí en la actualidad. Quieren que Masca siga teniendo futuro. Gracias. 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 Gracias.